alumnas y alumnos del profesor ddc buenos días y que tenemos aquí que tenemos aquí tenemos un unboxing y este unboxing es nada más y nada menos viene de españa y es del buen un buen amigo jorge rodríguez garcía que nos hace un regalo para poder continuar con elaborando sobre la materia de los clones versus los originales a lo que le vamos a renombrar las guerras de clones o clon wars que hemos estado en el grupo edc españa comentando y a veces peleando es un tema muy interesante vamos a abrirlo con esta spider cochaparral es un tema muy muy interesante y que trae definitivamente pues muchas muchas controversias pero no deja de ser interesante cada quien obviamente tiene sus posturas muy definidas pero sobre todo quiero agradecerle al buen jorge verdad el detalle de de haberme hecho este obsequio poder hacer comparativos para poder hablar sobre el tema de manera más extensa aquí me envía una de 15 de coste o si es un clon como muchos de ustedes ya sabrán la de 15 la tuve y pues también la tuve que vender pero bueno fue de mis fue de mis navajas de mi colección así es que tengo conozco la navaja y pues vamos a ver cuál es la otra y en un momento más es una bench made en un momento más las abrimos qué chula es esta navaja de veras voy a necesitar un trapito permítanme aunque algunos no les guste que me pare a recoger cosas pues ni modo verdad así es esto y este es un clon jajajajajaja holy shit jajaja a ver bueno una de las características de los clones que he notado, eso sí es, es que no, no vienen, tienen la tendencia a no venir centrados, este le daremos su, su toquecín, ¿verdad? Pero, que está brutal, ¿eh? Está brutal esto, o sea, y tenemos aquí un bug out, acá, ahí tenemos dos navajas, bueno, nos manda un bug out, clon, no juegues malo, demonios, 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 ok, esa es otra cosilla, ya lo hablaré, esto, pues, todavía no sé, o sea, para el grupo de EDC España, va completamente sin problemas, va, esto va, el detalle que voy a dar sobre estas navajas, mi opinión sobre clones y demás, voy a hacer un lado la cajita, pues, eso, eso sobra decir que, que la Premier, pues, va, va para ese grupo, ¿verdad? Vamos a ver cómo le podemos hacer, esta es una Benchmade contigo, y es un clon también, que va, que bárbaro, y lo demás, no sé si, si va a ser para los grupos, para el grupo, esta, bueno, pues, es una chulada de navaja, la base de esta es la Benchmade 940, la Osborne, ¿verdad? También el diseñador, es este, Osborne, pero, esta es la, la grandota, y, como les decía, el video de esta, de esta serie, o de este, todavía no sabemos cuánto vaya a durar, ¿verdad? Pero, porque todavía hay que estudiarlo un poquito, pues, para el grupo privado, el, el grupo exclusivo del canal, así es que, si no se han apuntado, apúntense, ¿cómo? Pueden, eh, escribirme a profesoredc, arroba hotmail punto com, y, bueno, nada más vamos a hacer una, una pequeña prueba, este, está impresionante, eh, o sea, la, la, es increíble, el, la calidad de los clones, increíble, lo que, lo que han logrado ya, pero, pues, bueno, ahí lo tienen, le agradezco, le agradezco de corazón, le agradezco muchísimo, al buen Jorge, eh, la oportunidad, ¿verdad? Porque esto, pues, pues, me da material, le da material al, al canal, para, para poder ahondar, eh, en, en el tema de los, de los clones, que es un tema, muy contradictorio, un, un tema, eh, importante, y muy interesante, ¿verdad? Porque entra, entran en juego, ética, entran en juego, economía, entran en juego, eh, tantos factores, tantos factores, que, que ya lo veremos, eh, así es que, pues, ahí las tienen, estas son tres, tres clones, tres clones, sí, sí, así es, son clones, tres clones, regalo, de, eh, mi buen amigo Jorge, muchas gracias Jorge, te mando un abrazo, eh, lo agradezco, agradezco mucho la, la oportunidad, y, vamos a, vamos a meterle, pues, más duro al estudio, para, para poder, este, traer, eh, un, una buena, eh, un buen episodio, una buena serie, vamos a ver cuánto, cuánto dura, verdad, eh, sobre Clone, Clone Wars, profesores, desee, fuera, ¡Gracias!